A ver si cuando la despausan Vale 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 Vamos muchachos Tenemos dos a dale En esta tiene que salir mas de 15 Vamos 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 chicos dale dale No se desanime dale En esta 28 Corta De 8 puntos corta Dale 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 perro Dale muchachos vamos Inicia guacho dale dale Ya arranco ya Si si ya arranco Vamos vamos a cambiar de puta cara En esta partida Vamos muchachos ya esta Cambiamos de cara ya esta muchachos Todo motivadito dale 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 Hablando todo dale no se bajonen vamos Apoyense entre todos Es una partida no mas falta un 5 vamos Agarro la cajita y me voy a Ve como una Ahí como granada ya lo que viste Esta como bugeado A lo lejos Guarda con instagram Y con virus capaz Virus ya peleó debe andar por allá Por laberinto todavía Se mataron Toikian 46 vivo Se mataron Toikian 46 vivo Se revivian Ay nosotros 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 no nos pudimos revivir Tengo que atacar a ver avanzando No se hermano No se hermano Pero estan avanzando 3 juntos solo de Lo de infinity creo Para refi digamos o para donde Para nivel de swan Mucho peso mucho peso le peguen Fijate si puede que mal drone que lo usa Derecho bajando Derecho bajando Derecho bajando Casi bajado 1 Casi bajado 1 Casi bajado 1 Un tiro 1 Dale rompe 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 Buena ficha Buena ficha Dale 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 Buena ficha Dale 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 De refi marcado Marcado una para Menos 61 Hay que mandarle que viene a la zona Mandemosle que viene a la zona Mandemosle que viene a la zona Tengo uno campo de EP Tengo uno campo de EP Acá abajo Mandele que nos tengo mas paredes Pongo viso Pongo viso Dale 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 Bajo 1 Bajo 1 Venga venga Baje otro casi Bajo 1 Un tiro Un tiro conmigo Buena Zona 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 Ponganse conmigo que activo de billo Dejame a este lado fixe Ponte al medio de otro monito Tranqui tranqui Dale 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 Te quedan granadas negro Botiquini inhalador Eh hay uno de LV mira todo a full Ahí salio uno 41 Salio a tu derecha 46 Basta uno Remate Buenas chicos dale dale Suena dale 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 Jajaja Bien negro dale dale Vamos vamos Van corriendo Van corriendo en el CW Escampado todos El CW acá al frente Vamos Ganemos Ganemos Están acá ya están acá con nosotros ya No vieron Están acá en el nivel Está llegando uno Jota Lo está rullando Acá por derecha Llegó uno Jota Menos 50 Menos 50 Dale 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 Rullale Rullale que está un tiro Bajealo Remate Remate Escuchen gato atentos chicos Tengo dos paredes ¿Cuántas paredes tienen? Tengo cuatro Tengo cinco Tengo cinco Unas cuadras en N Unas cuadras en N Está rotando recién Lo vi Jota Lo vi Mirá un toque más izquierda Jota Un toque más izquierda Un toque más izquierda Si ni izquierda Mira ni izquierda En 345 le está rullando Ahí mira 33 le metí No despedes Ay mira el tío que me puso Ay Qué luz Está cubierto o no? Tranqui Tranqui Looteame si puedes Looteame si puedes Yo tenía cinco paredes fixed Jota Si lútenlo Jota Derecha ya no viene nadie gato Los de derecha bajaron el hangar de ahí abajo Seguimos igual Seguimos igual no pasa nada Dale muchachos No hay una izquierda No hay una izquierda No hay una izquierda Ah están yendo todos por derecha? Me hizo algo de izquierda Si si están yendo todos por derecha Ah la concha Derecha 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 No rompe esa paredes 60 porfa esa paredes 60 Una granadita de dinero Una granadita de dinero Una granadita de dinero Una granadita de dinero A tus órdenes patrón Bueno Están de derecha No tienen paredes No tienen paredes No tienen moños Moños Uy me puso un tiro Gato estoy cubierto Jota Atento Dale Quedan dos 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 No tienen paredes Ya tengo soporte Ya tengo alagro Tenki Al enero 71 Andemos que no nos arrumban estas granadas Aguantemos acá detrás de la cerca Me mando Yo estoy atrás sin paredes Hagan la kill Haganla kill es el uso de Jesse, soy el hijo no reconocido